Acabamos de ver las imágenes, querían quemar una urna que es un símbolo importante de la democracia, que están contra las elecciones, ¿por qué? No se sabe, no se sabe. Son grupos anarquicos, siempre pasa un poquito esta movida. Lo que pasa es que están pasando cosas muy raras horas antes de las elecciones. Lo del asesinato de Morena, este episodio, lo de la vía de constitución, están como pasando demasiadas cosas para estar a 48 horas de elección. La verdad es esa. Pero es alarmante que pase esto. Y tampoco es una manifestación que nació, vamos a protestar, no, está armada, gente que estuvo en el exterior, en Bolivia, en Colombia, entonces no están. Este es un excombatiente de la FARC, vos me contaste algo en el corte, que este hombre ya está acostumbrado a todo esto. El cual estuvo detenido por secuestrar a una persona, por portación ilegal de armas, después fue extraditado a Argentina, estuvo seis meses detenido en Ezeiza, o sea, digamos, una persona bastante conflictiva que... Es combatiente. Es combatiente. Pero pregunto, ¿qué delito está cometiendo este hombre hoy? No, ninguno. Ah, bueno. No, es una manifestación armada en la plaza. No, para, 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 prender fuego a una una, no. No quería prender fuego. No pudo prenderla, no le permitieron. No, no, no se la permitieron. Las FARC las dejó hace tiempo porque tiene una panza... Y después estuvo en Bolivia. Él recibe, en un enfrentamiento en Colombia, recibe tres disparos, lo cual queda un tiempo internado. Por eso decían que su estado de salud desde ese momento... Era muy débil. Era débil. Pero bueno, una cosa es lo que dice él, le accionó al policial, que lo que hace igual es voltearlo. Tampoco es que... No, no, le ponen una rodilla a la cabeza. No, 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 no se ve eso. A una persona cardíaca lo matan. ¿Y quién sabe qué es cardíaca? Pero siempre una persona cardíaca está ahí. Estaba contra el orden de la... ¿Qué delito estaba cometiendo? Estaban por cortar la avenida. A mí en vivo me reprimió la policía, me rompieron toda la ropa, fue el público conocimiento, estaba en vivo. No, hace unos meses en vivo, a mí, por un corte de ruta por una luz, la policía me molió a golpe, me tiró en la calle y todo, ¿me podría haber muerto? Sí. Sí, me podría haber muerto, pero la policía sabía que yo tenía un problema cardíaco. ¿Pero vos estabas cometiendo un delito? No. Entonces, eso es lo que digo. La policía está para prevenir el delito. Pero ¿por qué este señor a este horario? Hay un tipo con un encendedor. De manera amenazante. No, no, no. El policía tiene que saber para que... Si alguien está cometiendo... Gabi, estaban por prender fuego una urna. Estaba... Barrio nuevo prendió fuego las urnas en Catamarca y está libre por todos lados. Pero no era un alumbre de séptimo grado este. No era el guerrillero, era padre. Estoy defendiendo... Sí, estás defendiendo algo con mucha delicia. Estoy criticando... No, estoy criticando... Pero estás criticando... ¿Viste cómo arrancó? Vamos a ver... Lo terrible, pará. Lo terrible es que murió una persona. Exacto. Lo terrible es que murió una persona, pero eso no tiene nada que ver, porque si no también a los policías también los han matado. Es como que siempre estamos diciendo lo que está bien, lo que está mal. Acá hay todo un trasfondo que para mí... ¿Cómo arrancó? Para mí está haciendo todo por esto de las elecciones. ¿Viste? Es como que todo es más fuerte el quilombo por las elecciones.